¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día conmigo aquí en el taller. Hoy me puse el vestidito que terminé de hacer ayer. Ahí lo pueden ver. Lo primero que tengo que hacer el día de hoy aquí en el taller es armar un kit de bordado que me compraron en mi tienda en línea. El kit de Pepe Conejo lleva 10 colores y a cada uno le hago una combinación diferente, así que vamos a hacer la combinación que más nos guste ahorita con los hilitos que tengo aquí. Estos son los colores que escogí. Ahora voy a pasar todos los hilos a las bobinas de plástico para que no se enreden entre ellos. Ya están todos los hilos. Ya está casi listo todo el kit. Ya le puse la tela con el diseño trazado a mano, el aro para bordar, un dedal, todos los hilos. Solo me falta el hilo negro para delinear y el sobrecito de las agujas. Aquí están todas las agujas. Me gusta ponerles agujas diferentes, entonces yo hago el sobrecito y ya les meto ahí las agujas. Ahorita ya no tengo sobrecitos, entonces me voy a poner a hacer muchos para que ya los tenga listos para cuando tengo que hacer un kit. Los hago con papelitos de colores o con florecitas o cualquier papelito que tenga y encuentre. ¡Gracias! 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 Ya tengo todos estos sobrecitos, así que le puedo poner uno al kit de conejo que se va mañana y estos los puedo guardar para los futuros kits. La persona que me compró este kit también compró un aro chiquito para bordar, pero voy a ver cuál era porque no me acuerdo si era de tornillo dorado o plateado. Es uno de estos. Muy bien, ya está el kit para enviar y ahora no sé qué voy a hacer. Hoy es miércoles y todos los miércoles aquí en la oficina hacen parrillada abajo con todos los de la oficina, porque en esta casa no solo trabajo yo, trabajan mis hermanos con sus equipos. Entonces los miércoles se juntan todos para convivir. Entonces hoy me voy a quedar, casi nunca me quedo, pero hoy me voy a quedar y en lo que espero que la carne esté lista porque tardan un montón porque la hacen al carbón, entonces tarda mucho, mucho, mucho en hacerse. Voy a bajar porque está mi cuñada aquí abajito trabajando en la compu, en una salita. Entonces se me antojo bajar con mi iPad para dibujar un ratito y estar ahí con toda la gente que está abajo. Ok, me acabo de dar cuenta que no traje mi iPad, pero me puedo llevar una libreta y dibujo al lápiz, no pasa nada. Bueno, Si le agarras mi círculo puedo agarrar. Puedes agarrar. ¡Pues hermosa! ¡Fue la bomba! ¡Adi, este huele la bomba! ¡Arriba, arriba! Pásame la y ya mal, ya me morí yo. Tenías que hacer menos Que no, le necesitaban 5 Pues ya, ya acabó la parrillada Bueno, ahorita sigo jugando ese juego de unos gatitos Que no sé cómo se llama Está súper divertido ese juego Pero yo ya tengo que editar este vlog Y me tengo que ir Les quería comentar que probablemente mañana no haya vlog La razón es que mañana voy a tener que hacer una cosa personal Que no voy a poder grabar Y son muchas horas donde no voy a poder grabar Entonces seguro no voy a tener contenido Ni material para subirles Así que sí, mañana no va a haber vlog Pero regresamos pasado mañana con otro vlog Así que no se preocupen Estaba haciendo las cuentas mentales De cuándo iban a regresar los vlogs Porque como grabo un día y lo subo al otro Entonces no entendía en mi mente Pero ok, hoy es miércoles Y ustedes lo van a ver mañana jueves El jueves no voy a grabar Entonces el viernes no van a tener vlog Pero el viernes sí voy a grabar Entonces el sábado van a tener vlog ¿Ok? Entonces hoy jueves tienen vlog Y se brincan hasta el sábado Muchísimas gracias por ver este video Tengan un lindo día Y nos vemos el sábado Adiós